Y se ha inaugurado el nuevo tanque de tormentas que evitará la llegada de restos mineros al mar menor. La infraestructura que ha supuesto una inversión de 670.000 euros por el gobierno regional permitirá retener más de 3.300 metros cúbicos. Se trata de una nueva infraestructura que evitará vertidos de agua al mar menor. De evitar que llegue al mar menor con las escorrentías propias de la sierra. Por un lado tiene un embalse, es un embalse de laminación en el que va a recoger, como se ha comentado, las primeras aguas de lluvia. Y que es lo que va a hacer, va a ayudar a que ese agua sobrante no vaya al mar menor. Pero además... También va a servir para que nuestros regantes puedan utilizarla y puedan darle un nuevo uso al agua. El agua que se va a estar aquí en este embalse lo que se va a hacer es tratar, se va a depurar, se va a reutilizar después para los regantes. La infraestructura será 100% sostenible medioambientalmente al llevar anexa una planta de placas fotovoltaicas que alimentará su consumo eléctrico con energías solares renovables. La capacidad... Tiene son 3.700 metros cúbicos. La construcción de este tanque de tormentas, que ha supuesto una inversión de 670.000 euros, se ha realizado en una parcela anexa a la actual estación depuradora de aguas residuales, que tratará sus aguas. Esta parcela ha sido cedida por la Sociedad Agraria de Transformación. La construcción de este tanque de tormentas, que ha sido cedida por la Sociedad Agraria de Transformación.